Gracias, señor presidente. Antes de comenzar la interpelación, quería dar la bienvenida a las familias de acogida, a los agentes sociales y a los profesionales del sector del menor que nos acompañan hoy. Darles las gracias por haber venido hoy aquí para escuchar tanto lo que le voy a proponer al señor conseller como las respuestas del señor conseller. Esta es la segunda interpelación que hago en materia de política general de menores al señor Cabré. En la anterior interpelación de menores, por ejemplo, hablamos de cuestiones que todavía no se habían dado hace unos meses, que tenían que darse y que, desgraciadamente, vaticinamos. Por ejemplo, vaticiné, que era la fundación Diagrama la que se iba a quedar con la licitación para la atención a menores con medidas judiciales en medio abierto. Tampoco había que ser un lince porque se había hecho a la medida tal y como dijimos y tal y como después sucedió. Pero bueno, había muchísimas cosas más que nos preocupaban y que siguen preocupándonos hoy. Desde Esquerra Unida creemos muy importante que, a través de la situación que se está creando en la Administración valenciana, en el sector se están derivando muchísimos problemas de ella. Por ejemplo, los impagos reiterados a las entidades, los recortes encubiertos, la generalización de un modelo que no es el adecuado y que es el de contrata-subasta en el sector, las deudas a los trabajadores, trabajadoras y proveedores, la desaparición de plazas para menores y también la desaparición de trabajadores y trabajadoras. En general, hemos coincidido en que la situación, tanto profesionales como agentes sociales, que nos hemos reunido con ellos, hemos coincidido en que la situación es insostenible y que ahora mismo la Consellería de Justicia y Bienestar Social está realizando recortes y ajustes en muchos servicios, algo que incluso el Consejo ha reconocido. Por tanto, a través de un estudio de las plazas de trabajadores y técnicos que se han ido perdiendo y de las justificaciones que se utilizan para ello, podemos hablar de que han desaparecido varias entidades en la ejecución de centros y servicios y también se ha reducido el personal en el servicio técnico de adopciones, que va a haber una reducción drástica en el servicio de acogimiento a partir del 1 de noviembre y también que han desaparecido recursos fundamentales de muchísimas poblaciones, como la Pobla de Balbona o Vilarreal. Y a esto, pues tenemos que añadir algunos rasgos ideológicos y que evidentemente revierten en rasgos económicos explicados como mejora de gestión por parte del Partido Popular, por parte del Consejo. Cuando, por ejemplo, oferta nuevas contratas de servicios, como decíamos al comenzar esta interpelación, para que sea una única entidad la que las gestione, que en la mayoría de los casos, pues, da la casualidad, como decimos, que es la macroentidad diagrama, que es siempre una casualidad recurrente. Como decimos en el caso de los equipos de medidas judiciales en medio abierto, pues la gestión, además, es que no solamente se ha creado para el diagrama, es que el diagrama va a tener que encargarse de todo el país valenciano, una única entidad, algo que no se había dado nunca. Y en el segundo caso, en el segundo caso hablamos de las medidas para acogimiento familiar, la licitación ha sido provincial, después de una idea que, al parecer, no salió bien, que era la de que también fuera la que llevara todo el territorio, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva, que ya analizaremos después. Bien, en todo lo que hemos comentado, no hemos hablado, por supuesto, de algo fundamental como ha sido la pérdida producida en ayuntamientos, en mancomunidades, consorcios comarcales, en el ámbito de servicios sociales y de atención a la familia. Hay algo, además, que nos preocupa muchísimo y es que no nos cuadra que en esta situación de crisis, donde hay un incremento de familias y menores en umbral de la pobreza, hablamos de que en el Estado español el 17,1% son menores en riesgo de pobreza. Y resulta que, a pesar de eso, entendemos de todas formas que algún servicio pudiera tener una reducción puntual, pero resulta que es que sistemáticamente desaparecen plazas en centros y servicios. Por tanto, si aquí hay una crisis global, como ahora dice el Partido Popular, antes era Zapatero y ahora es global, bien, estamos de acuerdo, realmente es global. Es una crisis sistémica. Y resulta que cuando el empobrecimiento todavía es mayor, resulta que los menores no. Y resulta que necesitamos muchas menos plazas, muchos menos centros y, además, machacamos a las familias de acogida. Queremos recordar, de todas formas, que el conseller Jorge Cabre prometió que no se iba a reducir el presupuesto de su consellería. Pero desde Esquerra Unida tenemos que manifestarle que hay una continua y progresiva reducción de plazas. En este verano se han ido produciendo minoraciones de presupuesto constantemente. Desde la Administración están aprovechando las nuevas licitaciones para rebajar las cantidades económicas que se habían ofertado en anteriores convocatorias y hacer desaparecer alguna entidad gestora de los actuales servicios. Después de años y años de colaboración, se les paga con el rechazo más profundo, como por ejemplo a la Fundación Nazaret. Esto va a machacar a varias entidades que se quedan sin servicio y que tienen que prescindir de muchos trabajadores. Por no hablar también de la Fundación Obelén, por ejemplo. Un millón trescientos mil euros de deuda. Y en los últimos cinco años han perdido tres centros de gestión. Pero no solamente le ocurren a entidades más o menos grandes, como la Fundación Obelén. También lo hacen con los que menos tienen. Por ejemplo, las entidades o los centros de menores y jóvenes que gestionan comunitariamente SOS Parque Alcosa. Gracias, señor presidente. Centros de menores y de jóvenes. Yo quería preguntarme, por favor, ¿el Concil ha visitado, por ejemplo, los del Parque Alcosa? ¿Saben que el Parque Alcosa en Alfafar es un barrio en el que prácticamente el 90% de la población ya prácticamente está en riesgo de exclusión o en el paro? Estamos hablando de un barrio en el que no saben ustedes el milagro profano que consigue la comunidad del Parque Alcosa. Consigue que con todas las deudas que han ido arrastrando año tras año y que todavía se la deuda en materia de menores 177.000 euros, han conseguido, sin embargo, seguir dando los servicios que dan a la comunidad. Seguir creando comunidad a través de los centros en los que trabajan no solo con los veintipico menores que oficialmente se dice, sino con sus compañeros, con sus amigos, con otros jóvenes. Al final, el número es prácticamente el doble. Y además trabajan en inserción laboral con los padres y madres. Trabajan en inserción social con madres. Trabajan con los inmigrantes que quieren entrar en la comunidad, ser uno más y que lo consiguen creando comunidad. Y aún así con los impagos reiterados de su consellería. Y que recordemos, si se pagaron las deudas fue porque tres personas de esa comunidad tuvieron que hacer una huelga de hambre de muchísimos días. Por otra parte, estábamos hablando también de las licitaciones a concurso de la realización de intervenciones técnicas en acogimiento familiar. Como decíamos, aquí no se obliga a una sola entidad, como pasa cuando se hace todo para diagrama. Aquí es para cada provincia. Para cada provincia, pero la duración de la licitación es de solo cuatro meses. ¿Qué entidad puede trabajar bien cuando la licitación es para tan solo cuatro meses? Y cuando además sale la resolución, muchísimo tiempo después de que ellos prácticamente hayan tenido que empezar a trabajar, como pasa con la Fundación Nazaré, que durante un año de estar sin cobrar, resulta que después justicia admite que la reeducación de menores sale ahora más cara, no le pagan el año que les deben a Nazaré habiendo trabajado sin cobrar y les quitan la gestión para darse la diagrama pagándoles muchísimos más millones de euros. En todo caso, dos. Además, todo esto lo decía en prensa la directora general del menor de la Comunidad Valenciana, Carolina Martínez, que, por otra parte, ahora mismo ha dimitido. Hay un vacío ahí de responsabilidades que espero que nos conteste el señor Cabré. Y, por otra parte, decirle que en el acogimiento familiar lo que hemos conseguido con esta medida ha sido que entren simplemente los arcos, por ejemplo, en la provincia de Alicante, y estoy hablando solo de la provincia de Alicante como ejemplo. Los arcos antes se encargaba de una parte de las comarcas y de las otras comarcas la Fundación Obelén. Nos encontramos ahora con que de 17 trabajadores se ha pasado a cinco que van a tener que realizar las mismas funciones. Las funciones son el seguimiento de las familias de acogida. ¿Saben ustedes que el mecanismo idóneo para los menores que están en riesgo de desamparo es el acogimiento familiar y lo estamos machacando día tras día? ¿Se han reunido ustedes con familias de acogida? ¿Saben ustedes cuál es la frase normal de familias de acogida que te dicen con normalidad cuando tú les planteas que qué problemas tienen? Pues una de las frases más oídas es mi día a día me lo complican constantemente. Mi día a día me lo complican porque, por ejemplo, las familias de acogida de urgencia resulta que llevan sin cobrar desde abril o mayo. Desde abril o mayo sin recibir una cantidad que, por supuesto, no es para todo lo que necesitan los menores, pero que estas familias están haciendo cargo de menores de los cuales son tutores legales el Consejo. Y el Consejo les responde machacándolas continuamente. Continuaré en la réplica, señor Cabrera. Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable conseller, don Jorge Cabrera. Gracias, señor presidente, señoría, señora López. Es conocida la complejidad de las diversas situaciones que pueden afectar a los menores en el momento actual con la crisis económica, la masiva presencia de las nuevas tecnologías, los fenómenos migratorios, las adopciones internacionales, etc. Por ello, en cuanto a la política general del Consejo en relación con los menores y tal como usted ha formulado su pregunta, le tengo que decir que nos ocupamos y nos preocupamos por los menores que pueden verse afectados por cualquiera de dichas circunstancias, proporcionando los medios necesarios para la prevención, la protección y la reinserción de cualquier menor. La Generalitat parte de un principio básico. En las políticas de protección, educación e integración del menor siempre ha de situarse el interés de éste y su consideración como miembro de pleno derecho de la sociedad como eje alrededor del cual gire todo lo demás. Reconocemos su capacidad para participar de forma activa en la comunidad y, en este sentido, tenemos en cuenta sus opiniones a la hora de orientar y fundamentar las decisiones que adoptamos para su atención, protección y promoción. En esta materia, y teniendo siempre como prioridad el interés del menor, la política del Consejo se basa en tres líneas fundamentales. La prevención como política de actuación, la protección como principio de actuación y la inserción de los menores más vulnerables como objetivo. En cuanto a lo primero, por lo que respecta a la prevención, merece la pena destacar que en esta legislatura hemos reforzado la acción de los servicios especializados de atención a los menores y sus familias, los SEAFIS, orientando su actuación hacia una política preventiva dirigida a eliminar los factores de desprotección social de los menores en situación de riesgo y con medidas jurídicas de protección. Igualmente, hemos dirigido también la acción de nuestros centros de día hacia un trabajo preventivo orientado a menores en situación de vulnerabilidad y de inadaptación social. En esta línea, hemos hecho también un gran esfuerzo para conseguir la coordinación entre todos los ámbitos y todos los agentes implicados en la atención a nuestros menores. A través de la realización de talleres de coordinación y de la implantación de las hojas de notificación de situaciones de desprotección, hemos establecido una coordinación interadministrativa en los ámbitos sanitario, educativo, policial y de acción social. Buscamos, de este modo, conseguir una respuesta más ágil y más eficaz en orden a esa atención integral. Con respecto a la protección de nuestros menores, como principio de actuación, el objetivo prioritario es conseguir, efectivamente, la reunificación familiar. Pero todos sabemos que hay supuestos en los que la gravedad de las situaciones de desamparo aconsejan la separación del menor de su núcleo familiar y la asunción de su guarda por parte de las instituciones públicas. En estos supuestos, el Gobierno valenciano apuesta por el acogimiento familiar frente a la institucionalización. Y, en coherencia con nuestra apuesta, hemos procurado, con la mayor participación social, un mayor reconocimiento social e institucional de las familias acogedoras y una mayor especialización en forma de acogimiento que pueda ser ejercido por personas con cualificación y experiencia. Reforzamos nuestro respaldo a las familias educadoras en la comunidad con acciones, beneficios y apoyos concretos, como el carnet de familia educadora y el refuerzo de la compensación económica que reciben. También, en el campo de la protección, hemos impulsado un plan de acción individual para cada menor, el plan de protección del menor, que nos permitirá tomar decisiones más rápidamente y con mayor eficacia sobre los menores en situación de guarda o tutela por parte de la Generalitat. Este plan incluye un sistema de responsabilización de todos los agentes implicados, servicios municipales, equipos de intervención, centros de salud, escuelas, centros de acogida, que temporaliza las actuaciones y establece un seguimiento permanente sobre las mismas. Con ser importantes las medidas adoptadas en el campo de la prevención y de la protección, lo que me parece más digno de destacarles es el esfuerzo que el Gobierno valenciano está llevando a cabo para hacer posible la inserción de los menores más vulnerables. Esfuerzo que se ha plasmado en algunas medidas novedosas y pioneras en nuestro país, como son el impulso de la mediación en el ámbito de la jurisdicción penal de menores o la realización de actividades orientadas a facilitar su inserción sociolaboral. Además, aprovechando la posibilidad prevista en la Ley Orgánica 5-2000, de 12 de enero, de imponer a los menores infractores una serie de medidas en medio abierto, sin necesidad de su ingreso en centro de reforma, estamos estableciendo un amplio programa de mediación orientado a la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y a la realización de tareas socioeducativas. Este programa nos va a permitir llevar a cabo en el entorno sociofamiliar del menor todas las actuaciones previstas en el proyecto individualizado de ejecución, así como a ser uso de los recursos normalizados en su propio ámbito comunitario. Nuestro objetivo, señoría, es implicar a los jóvenes infractores en la realización de actividades no retribuidas de interés social y fomentar su participación en otras actividades de tipo educativo. De esta manera, les facilitamos el desarrollo de sus competencias sociales, procurando, además, la reparación de los daños causados y la conciliación con las víctimas y la sociedad de un modo mucho más eficaz que con las medidas de internamiento. Con ello, pretendemos conseguir la reparación extrajudicial del daño causado a través de labores de interés para la comunidad, al mismo tiempo que inculcar en los menores una mayor sensibilización ante los asuntos sociales. Y con este objetivo, estamos, además, suscribiendo acuerdos de colaboración con muchas y variadas instituciones, tanto entidades públicas de ámbito local, autonómica o estatal, como con organizaciones privadas sin ánimo de lucro. A pesar de los tiempos de crisis y la necesaria austeridad impuesta por las circunstancias, ya desde el año pasado empezamos a impulsar una política a favor de la inserción sociolaboral de los menores con el objetivo de favorecer su autonomía personal y evitar sus riesgos de exclusión social. Esta estrategia ha tenido su reflejo en la firma de varios convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro, con fundaciones y con congregaciones religiosas. Con ellos, se busca hacer posible la participación en actividades laborales de los menores infractores que se encuentran cumpliendo medidas privativas de libertad en centros de reeducación. Y para eso, estamos buscando la forma de ofrecerles un conocimiento práctico vivido en primera persona acerca de las muchas realidades sociales, para ellos, como para muchos de nosotros, desconocidas o muy lejanas. A través de la ayuda a los demás, tendrán la ocasión de aprender valores como la solidaridad, la generosidad y la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan, que cuenten con una formación que les ayude a avanzar hacia el futuro con esperanza y optimismo. Hoy, más que nunca, necesitamos que los jóvenes de hoy puedan conformar esa sociedad del bienestar caracterizada por el desarrollo de la iniciativa individual y colectiva, el coraje, la voluntad y la constancia orientadas a la consecución del propio bienestar y a través de él al bienestar de los demás miembros de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor conseller. Señora López. El señor Cabré quería decir que nunca defrauda. Primero lee y luego ya vendrá el hachazo y Andalucía. No se preocupen. Así que yo me voy a remitir. No habrá Andalucía un cambio en argumentario. De última hora. Como no voy a limitarme a lo que me va a decir el señor Cabré, yo voy a seguir explicándoles las cuestiones fundamentales que, por ejemplo, familias de acogida que hay allá arriba le plantean y espero que el señor Cabré cambie, afortunadamente, ese discurso por el de la contestación, que sería también algo novedoso. Mire, señor Cabré, yo hice unas preguntas escritas que ahora le traigo aquí, que evidentemente usted no se habrá mirado todavía, a pesar de que las hice en septiembre, pero que dice, por ejemplo, y da voz a estas familias de acogida, ¿es cierto que se da prioridad a las familias denominadas de acogimiento de urgencia antes que a los centros para acoger a los menores? Usted me ha dicho que sí. Pero luego, en la realidad, lo que ocurre es que familias de acogida están sin menores para atender durante meses y meses, mientras centros de menores tienen a menores de urgencia, que le voy a explicar, son los menores de cero a seis años, en todo caso de situaciones, porque esos son menores en riesgo de exclusión y menores de urgencia. Pues estos menores están en centros de menores y, sin embargo, hay familias que, fíjense ustedes, el favor que les hacen, que llaman constantemente a la Dirección General del Menor para pedir, por favor, que si pueden atender a algún niño o alguna niña. Fíjense ustedes a dónde llega el despropósito del Consejo en materia de menores. Resulta que, además, ustedes no informan continuamente de cuáles son las medidas a las que se pueden acoger estas familias. Por ejemplo, le quiero decir, si ustedes son los tutores legales de los menores y es el Consejo, ¿por qué resulta que todas las tareas administrativas las tienen que hacer las familias de acogida? ¿Sabe lo kafkiano que es? Que vaya una familia de acogida con un menor y que vaya a hacer el DNI del menor y el funcionario le diga ¿pero quién es la madre? No, no sé quién es la madre. Es la Consellería, como que la Consellería, que voy a poner aquí mujer o varón. Evidentemente, es una situación totalmente surrealista que ustedes no resuelven. No resuelven tampoco los PIA, los planes individualizados de atención de la ley de dependencia. Ustedes no los resuelven ni siquiera los tramitan. Los tienen que tramitar también las familias de acogida y, evidentemente, de cobrarlo ni hablamos. Las familias llevan sin cobrar dependencia desde hace tres meses. Y sabrá usted que muchas de esas familias que tienen a menores en acogida, en a menores de urgencia, lo que ocurre es que en muchos casos tienen enfermedades o tienen algunos problemas sanitarios. Resulta que cuando tienen que comprar algo, como por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo concreto, la brachiocefalia necesita de unos cascos, un tipo de cascos. Esos cascos cuestan 3.000 euros. ¿Eso quién lo paga? La Consellería por ahora no lo paga, no lo asume. Se está machacando continuamente a las familias de acogida cuando se supone que es el medio idóneo. ¿Cómo puede ser que sea bochornosamente costoso el sistema de medidas judiciales en medio abierto para menores, ahora que ustedes lo han vuelto a licitar para diagrama, hayan tirado a cuatro fundaciones que llevan 20 años trabajando con una raigambre social totalmente fuera de cuestión como la Fundación Nazaret? Y sin embargo, resulta que ustedes minorizan y minorizan presupuestariamente y además lo que consiguen es que lo que hacían 17 profesionales lo tengan que hacer 5. ¿Ustedes creen que así se va a valorar a más familias de acogida? Las familias de acogida precisan de un tiempo de formación, de evaluación de esos profesionales para poder sumarlas a la lista y que tengamos más familias de acogida, algo que es un enriquecimiento para todos y para todas? Y además, se lo voy a decir también así, la rentabilidad social es aplastante porque un menor está mucho mejor con una familia que en un centro. Pero es que además hay rentabilidad económica. Si ustedes pagan para un menor de urgencia 770 euros al mes para un menor permanente 270 y aún así llevan sin pagarles desde abril a las familias de acogida de menores en urgencia y de los permanentes va la cosa de una forma caótica, unos sí y a otros no, sin un criterio claro. Por cierto, que ya le he dicho antes, no sé a quiénes se tienen que dirigir estas personas porque la dirección general del menor ahora mismo está en un limbo. No hay nadie que se está encargando de la dirección general del menor oficialmente. Pero es que además de esto resulta que cuando estas familias van a preguntar por cuestiones concretas resulta que se les dice que si tienen algún problema pues entonces que devuelvan a los menores. Pero ¿sabe qué pasa? Que las familias de acogida tienen que tener una dedicación prácticamente exclusiva. Y eso en este momento de crisis además quiere decir que gran parte de ellos tienen a personas del núcleo familiar en paro. Si ustedes siguen machacando con impagos ¿quién se va a hacer cargo de nuestros menores y garantizar los derechos de la infancia? Señor Cabré. Muchas gracias. Honorable conseller. Señor presidente, señorías, señora López. Usted me ha hecho lamento si a lo mejor mi respuesta le ha parecido genérica pero ha sido tan genérica como la pregunta como la pregunta que usted ha formulado. Me da la sensación que si usted quería formular preguntas concretas pues para eso usted sabe que tiene el instrumento adecuado y el reglamento de las cortes pues le faculta para formular preguntas solares concretas. Pues como me han preguntado antes sobre un tema concreto y he preguntado lo que usted no puede pretender aquí es que ante una pregunta tan genérica yo lleve en la cabeza cada programa concreto cada actuación concreta porque además no sería serio en relación a usted que yo le contestase sin traer la preparación de los temas. Yo creo que por respecto hacia ustedes lo ideal es que ustedes hagan una pregunta concreta y yo la responderé concretamente. Se ha preferido usted al tema de la dirección general me alegra por primera vez señora López me alegra que usted reconozca que son necesarios los altos cargos y los directores generales y que por una vez entiendan que un alto cargo un director general de la Generalitat es necesario por tanto creo que es importante que reconozca la labor que realizan tantos altos cargos en la Generalitat porque efectivamente creemos que es encargo importante. De todas maneras de abandono nada. Sabe usted que hay subdirector hay conseller hay secretarios autonómicos y por tanto y un equipo además muy bueno gracias a Dios y por tanto no existe ningún abandono de ningún tipo en las actuaciones en relación con pero repito es bueno que ustedes valoren por una vez la actuación de un director general. En cuanto a temas usted me ha hablado de la ley de dependencia me da ganas de volver a hablar de Andalucía pero bueno yo le tengo que decir una cosa en cuanto al tema de la ley de dependencia es bueno que se sepa es bueno que se sepa usted sabe que existe el Consejo Territorial de Dependencia y usted sabe que se reunió el Consejo Territorial de Dependencia al Consejo Sectorial en Madrid y se adoptaron una serie de medidas pues que dio lugar al decreto de julio por el que se modifica la ley de dependencia sabe usted que era necesario pues dar un soporte financiero adecuado a la ley de dependencia pues vista la situación en la que nos la había dejado y por tanto es necesario para hacerla sostenible efectuar una serie de cambios mire yo le tengo que decir una cosa en ese Consejo Territorial todas las comunidades autónomas todas incluso Andalucía y siento decirlo pero es que es así aprobó y votó a favor cuando se trató de aprobar las modificaciones en esa ley Andalucía en la que ustedes participan no votaron en contra no se levantaron de la mesa y se fueron ustedes miraron para otro lado levantaron la mano y aprobaron las medidas eso es lo que ustedes hacen no sé si bailando flamenco o no pero efectivamente lo aprobaron y después se van a Andalucía y dicen oh mire lo que nos ha pasado no mire si ustedes estaban en contra de las modificaciones de la ley de dependencia tanto el grupo socialista como el grupo de izquierda unida tenían que haber sido no hipócritas tenían que haber dicho lo que pensaban y haberse opuesto y haberse salido o haber votado en contra pero ustedes no ustedes en Madrid van y lo aprueben y después van a Andalucía y dicen es que fíjense lo que nos han impuesto en Madrid no señorías ustedes lo aprobaron por tanto creo que conviene porque eso es la política de ustedes decir unas cosas en un sitio y decir otras cosas en otro por tanto esas modificaciones que se han hecho en la ley de dependencia son modificaciones aprobadas por todos ustedes bien me pregunta usted sobre el cambio del modelo usted yo no sé que tiene contra la fundación diagrama yo realmente no acabo de entender usted se le denota cierto resquemor ideológico contra la fundación diagrama parece por tanto que la fundación diagrama ideológicamente no le guste a usted y en cambio haya otras que no sé por qué motivos en cambio son favorables a usted es usted porque tendrá que explicar por qué usted está a favor de unas y en contra de otras porque mire nosotros no estamos ni a favor de unas ni en contra de otras son ustedes porque a ver aquí que se trata de defender el interés superior del menor o el interés de las entidades porque ideológicamente no lo sé o por qué motivos usted sabrá sus críticas a la fundación diagrama o porque unas entidades les gustan más que otras usted es quien de las tendrá que explicar a nosotros mire lo que nos explica si respeta mi libertad de expresión señora Oltra si no respeta mi libertad de expresión pues me callaré ya sé que a usted eso de la libertad de expresión es algo que le molesta pero le pediría que me respetase usted vale bueno ya veo que usted no respeta libertad de expresión tampoco es algo que me sorprenda de usted bien pues voy a seguir mire señoría sabe usted que hubo una propuesta del signo de Greuches que recomendó ya en el año 2009 la implantación de un sistema de gestión distinto se trataba de acabar con la subvención anual porque efectivamente usted sabe y somos todos conscientes de qué es lo que pasa con las invenciones las demoras y los pagos y por tanto el signo de Greuches nos pidió que cambiásemos el sistema y nos pidió además la acopilación a la ley del contrato del sector público para llevar a cabo esa gestión mire y nosotros siguiendo las recomendaciones efectuadas por el signo de Greuches es lo que hemos hecho hemos establecido precisamente esa modificación y mire se hizo a través de un sistema de licitación pública y abierta en la que todo el mundo se pudo presentar si las entidades a las que usted se ha referido no se quisieron preguntar pregúntele a ellas por qué no se quisieron preguntar pero a presentar pero no a nosotros señorías porque ha sido un sistema totalmente libre negociado y abierto en el que cualquiera libremente ha podido tomar parte muchas gracias muchas gracias salsa la sesión hasta de males de audio del matriz ¡Gracias!